Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Bienvenido al programa de la Escuela Sártica Universitaria. Hoy vamos a estudiar una lección más. Mi nombre es Carlos Elías Mora, profesor de Antiguo Testamento de la Facultad de Teología de la Universidad de Montemorelos. Y me acompañan tres jóvenes quienes son miembros del Club Líderes Juveniles que tiene nuestra universidad. Y les voy a invitar que sean ellos mismos quienes se presenten. Hola, mi nombre es Abigail Flores. Soy estudiante el tercer año de la carrera de enseñanza a las matemáticas. Soy originaria de Nogales, Sonora. Mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Pérez. Estudio Ingeniería en Administración de Sistemas. El segundo año en la Universidad Autónoma de Nuevo León y vengo de San Juan de Río, Querétaro. Es un placer estar con ustedes. Mi nombre es Sofía Marroquín. Soy estudiante de odontología y soy originaria del estado de Veracruz. Así es que antes de iniciar, voy a pedirle a Abby que sea ella quien nos introduzca con una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que es en el cielo, Señor, te damos muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. De saber que podemos tener alcance de tu palabra y poder escudriñarla y aprender cada día más de ella. Señor, en este momento que vamos a empezar con este repaso a la lección, te pido de manera muy especial por cada uno de los participantes que estamos aquí, que nuestros comentarios sean dirigidos por ti y sobre todo que puedan ser asertivos a lo que hemos estudiado durante esta semana. Señor, también a las personas que nos están viendo, que puedan huirse a esta red de aprendizaje y saber de que tú quieres lo mejor para nosotros y que el mensaje que aprendimos durante esta lección sea algo que perdure en nuestro corazón y podamos también aprendérselo de forma correcta y poder enseñarlo a otras personas. Señor, te pedimos también por los expertos que van a estar dando las respuestas que puedan llegar al corazón de cada una de las personas que nos oyen y sobre todo saber de que este estudio es para solamente darte la gloria y la honra a ti. En nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de esta semana nos habla acerca del mensaje final que Dios envía a través de tres ángeles. El contexto es el libro de Apocalipsis. Y si ustedes revisan allí los capítulos anteriores, capítulo 12, 13, está presentando toda la lucha final. En el capítulo 14 aparecen los 144 mil. Y luego de presentar los actores que están envueltos en esta gran controversia, aparecen tres ángeles con un mensaje. Interesantemente, es el último mensaje que Dios envía al ser humano en el planeta Tierra. Y está allí, en Apocalipsis 14, 6 y 7, aparece el primer ángel. Y voy a pedirle a Sophie que por favor lo lea. Con gusto, pastor. La palabra de Dios dice, Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Gracias. Nótense que son varias expresiones. Solo vamos a hablar en este mensaje, el primer ángel, de las dos primeras expresiones, temed a Dios y dadle gloria. Y la pregunta es, ¿qué significa? ¿Qué entendemos cuando hablamos de temer a Dios? ¿Será que Dios está diciendo que hay que tener un terror, hay que estar angustiados ante su presencia, porque Él es un ser como un padre estricto, malo, que castiga, y entonces hay que salir corriendo y obedecerle con miedo para que no nos castigue más fuerte? ¿Ese es el concepto bíblico de temer a Dios? No, de hecho, la lección nos mencionaba que no es tenerle miedo a Dios, de hecho, la palabra griega que aparece ahí es fobeo, que hace o representa lo que es admiración, respeto, honra y sumisión, que es el contrario a lo que la gente piensa de que debo de tenerle miedo a Dios, entonces Dios es un malo y debo de tenerle ese, digamos, ese terror, ¿no? Pero realmente la lección nos menciona que no es así, sino que es encontrar la forma de cómo saber que ese terror, o ese, mejor dicho, temor hacia Dios, es simplemente más que todo un acto reverencial hacia Él. ¿Y a qué nos conduce ese temor? Como explicaba Abby, ese acto de reverencia, de respeto, de amor hacia Dios, ¿a qué nos conduce según el texto bíblico? Yo considero que nos conduce a un temor de obediencia, de confianza, principalmente, pues, a Dios. Es como cuando nosotros confiamos en alguien que tiene una autoridad mayor, que tiene experiencia y conocimiento, y dejamos que nos aconseje y dirija en nuestras decisiones. Creo que es muy interesante también que podamos recalcar que si solamente leemos ese versículo, y como el pastor también bien lo mencionaba, es el último mensaje que Dios tiene para su pueblo. Y lo primero que Dios menciona es temed. Es una palabra muy importante y que se puede malinterpretar sin duda. Estamos en el final de los tiempos. El versículo continúa diciendo, La hora de su juicio ha llegado. Es normal como seres humanos que ante esta situación podamos malinterpretar esto. Pero qué importante también es que podamos tener en cuenta que este término se refiere a la completa lealtad que debemos de tener a Dios. Cómo en ese punto de la historia lo mejor que podemos hacer es tenerle reverencia, respeto, porque es Dios. Y creo que también ahí entra la naturaleza de Dios. Ese Dios de gran poder, ese Dios al que servimos, ese Dios que durante toda la historia ha mostrado su poder. Nosotros como seres humanos, la reverencia, el respeto, la admiración, y por consecuencia la obediencia a Él. Así es. Sí, concuerdo con Sofi con respecto a eso, que la esencia del gran conflicto es la sumisión. ¿Hacia quién vamos a adorar? ¿Si a Dios o Satanás? Y en esta parte pues nos mencionaba la lección también que la adoración, o en este caso el temer a Dios, pues es opuesto a la conducta que tenía Lucifer. Lucifer, en cambio, era una persona que tenía mucho egocentrismo y hasta él mismo lo dijo en Isaías, dice que él quería subir a lo más alto y ser como Dios, ¿no? Entonces eso nos hace ver que realmente el temer a Dios es una actitud opuesta a Lucifer y que es más en comparación a la actitud que Cristo tenía acerca de que él mismo se humilló y se humilló tan grande que murió por nosotros. Sí, Salomón al final de su libro en Eclesiastes, él lo equiparó con guardar los mandamientos, esa sumisión, dice temer a Dios y guardar sus mandamientos. Entonces el temor hay que entenderlo como esa experiencia de amar a Dios, de respetarle y o debe serle. Por consiguiente, uno de ustedes mencionaba que era tener esa actitud de admiración hacia un maestro posiblemente. Yo podría agregar que es como el hijo que teme a su mamá la obedece, pero porque la ama, porque sabe que ella le está pidiendo lo mejor para él y él lo va a hacer con esa alegría, con ese gozo. Y eso es lo que Dios quiere en estos últimos días. Yo quisiera en este momento que escucháramos las palabras de un experto quien le vamos a hacer una pregunta y él con su experiencia nos va a ayudar a encontrar una respuesta. Y es lo siguiente, según Mateo 6, 33, Colosenses 3, 1 y 2 y Hebreos 12, 1 y 2. ¿Qué nos dicen estos pasajes acerca de hacer de Dios el verdadero centro de nuestra vida? En el mundo en que nos toca vivir, la gente dice ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Nada tienes, nada vales. Como cristianos, sin embargo, tenemos otra perspectiva. Hebreos nos dice que debemos despojarnos de todo peso mundano de pecado y correr con paciencia la carrera que se nos ha propuesto. Por su parte, Colosenses nos dice que debemos tener puesta nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Así pues. Leí de una araña que fijó su hilo en la copa de un árbol, descendió por el tallo, encontró un lugar propicio para edificar su casa, lo cual hizo. Y al paso de los días y de las semanas y de los meses, la araña olvidó ese hilo que sostenía su casa. Un día se levantó de mal humor, todo iba bien en la vida, pero miró ese hilo que se perdía en las alturas y pensó que era un hilo inútil. Así que decidió cortarlo. Sass lo cortó y al instante su casa se derrumbó. Es triste que en este mundo mucha gente vive sin Dios, sin mirar hacia arriba. En esta lección estamos aprendiendo que Cristo debe ser el centro de tu vida. Por lo tanto, recordemos, Cristo es nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, nada nos faltará, porque Él proveerá para todas nuestras necesidades. No dejemos de mirar arriba donde está nuestro Señor intercediendo por nosotros. Como nuestro abogado, haz de Cristo el centro de tu vida. Este estudio que estamos teniendo es muy importante para nuestros días. Temer a Dios. ¿Por qué razón? Porque nuestra sociedad hoy en día ha llegado al punto de poner sobre todas las cosas al individuo. Lo más importante es la persona. Y que sea hombre, mujer, se realice, logre todo lo que tiene en mente, haga lo que quiera y pruebe, experimente todo lo que quiera, porque al final lo importante es el individuo. ¿Qué dirían ustedes, a la luz de este estudio, muchachos, a nuestra sociedad hoy en día que está tan enfocada en esa realización personal, en ese satisfacer cualquier gusto, deseo, en ese materialismo excesivo en el cual nos vemos rodeados? ¿Qué podrían decir ustedes a través de este estudio que estamos teniendo en el texto bíblico? Realmente, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a eso. Nosotros tenemos la tendencia del yo, de todo para mí, de yo estoy en primer lugar, de mis necesidades, y muy pocas veces pensamos o nos abrimos a algo más. Y la sociedad te bombardea aún más. Con este pensamiento. Entonces, ahora Dios te invita a ir contra la corriente, contra todo lo que el mundo te marca, e incluso ante nuestra naturaleza. Cómo Dios quiere que seamos, que Dios sea ese centro de nuestra vida. Es correcto. Así es. Y dentro de esto, cabe recalcar que, si bien una de las cosas principales del conflicto que va a ser final de la tierra es el control de la mente, el control, lo que a veces nosotros escuchamos por ahí, de que vamos a ser inquietados con un chip, o algo que nos va a controlar. Y entra la parte de nosotros vivir enfocados en Cristo, en el sentido de entregarle nuestra mente hacia Él. Nosotros mencionamos en la lección que hay mencionada que pone a Dios en primer lugar y todas las cosas van a ser añadidas. Y realmente aquí el poner a Dios en primer lugar, es decir, mis pensamientos, mis emociones, mi ser, mi alma, están centradas en hacer la voluntad de Dios y que Él albergue en mí, obviamente. Es correcto, sí. Pues, vi en los versículos que nos recomienda la lección un tipo de congruencia con el temer a Dios. Es actuar como lo que predicamos y lo que debemos de sentir, de poner a Dios en nuestros corazones. Va a haber una naturaleza diferente, una naturaleza que Jesús va a plantar en nosotros para poder seguirlo de manera natural en ese temor y respeto que le tendríamos a Dios. Pero qué difícil, ¿no lo creen? O sea, realmente si nos ponemos a analizar en mi día a día, ¿cuántas veces dejo a Dios al final? ¿Cuántas veces la opinión de Dios se queda hasta el final? Y por eso en mi opinión personal, creo que lo que realmente tiene que mover nuestra obediencia o la lealtad a Dios es el amor. Sí, y ahí entra un tema que yo quisiera que ustedes consideraran. Hoy en día vivimos en un relativismo muy fuerte. O sea, cada quien tiene su propia verdad. Cada quien hace su propia realidad. Y es cada quien, usted puede creer así, tú crees así, el otro tiene otro punto de vista. Y eso es lo que enseña la sociedad. Por eso ahora cada quien piensa como quiera. Pero el mensaje de temer a Dios, hablábamos en el segmento anterior, tiene que ver con la obediencia a los mandamientos. O sea, no es nuestra verdad. La verdad es los mandamientos de Dios. La palabra de Dios es la guía para que nosotros vivamos, expresemos nuestra experiencia con los demás. Y eso es una gran motivación, saber que podemos y tenemos una guía en esos diez mandamientos para que nosotros podamos avanzar. ¿Cómo creen ustedes que entonces afectan los mandamientos, ese temor a Dios en nuestra mente, nuestras acciones, en contraposición con lo que puede enseñar la sociedad hoy en día? Pues voy a recalcarse un poquito con respecto a lo que mencionábamos de que era temer a Dios, que es admiración. Como yo admiro a Dios, sé que Él quiere lo mejor para mí. Y como quiere lo mejor para mí, Él ha puesto en mi mano mandamientos que no son solamente para dictar unas cosas que tengo que hacer, sino que es por amor y los podemos ver representados en ellos. Y también me hace recordar mucho la historia de Abraham Isaac, que hasta en Génesis 22.12 dice, Aquí vemos un caso muy importante y de obediencia a Dios porque vemos que realmente Dios demanda que nosotros seamos obedientes porque va a ser algo que va a, como decía mi compañero, va a ser algo que yo albergue en mi corazón, un temor de respeto y por lo tanto voy a decir, ¿cómo puedo responder de una forma correcta a que yo lo quiero a Dios y aquí yo lo amo? Pues haciendo lo que Él quiere que yo haga, pero obviamente para mí bien. Mencionaba anteriormente lo que es el amor. Realmente si tú amas a Dios, si realmente estás enamorado de Dios, creo que va a ser una consecuencia. ¿Cómo no amar a alguien que ya murió por ti, que dio todo por ti? Y creo que lo mínimo que nosotros podríamos hacer como seres humanos es que no merecimos ese sacrificio, que no merecemos las muestras de Dios constantemente, es obedecer y ser leales. Y mismo la Biblia dice, si me amáis, guardar los mandamientos. Es decir, Dios ha propuesto algo muy importante para nosotros. Podemos ver en Filipenses 4.8 que dice, Por los demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es bueno, de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de la mansa, piensa en esto. Yo siento que al poner los mandamientos y a poner a Dios en nuestros corazones o como primera base, empezamos a cambiar, porque a veces tenemos ese tipo de tendencias a hacer cosas malas. Un ejemplo sería como la bebida, ciertas sustancias ilícitas, como a algunas personas se nos facilita más decir que no a otras. Ciertamente tenemos pecados que se nos van a dificultar dejar al momento de poner a Dios en el centro, pero que nos vamos a ir acostumbrando. Es algo de ir aprendiendo a seguir a Dios. Y esa es una experiencia, y le decimos a nuestros amigos que están con nosotros acompañándonos a través de las redes sociales, que es una experiencia bonita. No es que ese temor a Dios, lo que mencionaba Eduardo, es una experiencia tensa, de miedo, sino es más una experiencia de caminar con Dios, una experiencia bonita que nos inspira a cada día estar más cerca de Él. Y eso es lo que la lección nos invita, el mensaje de Apocalipsis nos invita. Temer a Dios es vivir esa vida con Cristo Jesús. Quisiéramos entonces en este momento otra vez invitar a el experto, a que nos ayude una persona estudiada con una pregunta a contestar. Y esta pregunta es la siguiente. ¿De qué manera podemos vencer y temer a Dios y darle gloria con nuestra vida? Se invita a leer Hebreos 4, 14 al 16, y también Hebreos 7, 25. Escuchemos la respuesta. Hay quienes han interpretado el temor a Dios como estar en un estado de zozobra y angustia. En cambio, el término fobeo en griego tiene que ver con un respeto, con una admiración y con una reverencia hacia el nombre del Señor. ¿Y cómo no tener respeto y admiración y reverencia a aquel que es nuestro sumo sacerdote en los cielos? La Epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 25, lo dice de esta forma. Por eso, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Si hay algo en lo que podemos estar confiados es que tenemos este intercesor ante el Padre en el santuario celestial. Aquel que se preocupa por nosotros, que fue tentado en todo pero sin pecado. El temer a Dios significa reverenciarlo y adorarlo, sabiendo que Él es el que está a nuestro favor y en nuestro lugar. ¿Quieres vivir en temor y respeto ante su ley y ante su carácter? Dios permita que así sea. No podemos terminar este estudio con la siguiente frase. El mensaje del primer ángel de Apocalips 14, 6 y 7, dice temer a Dios y darle gloria. Y aquí viene entonces la pregunta, ¿qué entendemos por darle gloria? ¿Por qué el ángel y Dios manda a la humanidad en estos días un mensaje que hay que darle gloria? ¿Qué entendemos por darle gloria a Dios? Darle gloria en nuestra vida es algo que se construye de muchas maneras. Podemos cantar, orar, leer la Biblia, pero darle gloria en nuestras acciones es algo que es lo que Dios verdaderamente va a ver y que las personas que están alrededor nuestro van a sentir y van a tomar de ejemplo. Cuando nosotros podamos temer a Dios, obedecer a Dios de nuestro corazón, que salga cuando aceptemos a Cristo, la gente va a empezar a observar esa adoración constante en lo que hacemos, comemos, bebemos, entre otras cosas. Es una adoración que ya se va a empezar a ser parte de nuestra vida poco a poco en nuestro caminar con Dios. Entonces ese temor a Dios, ese darle gloria a Dios, no significa necesariamente salir gritando gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué más podría implicar? Aunque ya Eduardo ya nos dio algunas pinceladas al respecto. Bueno, en primer lugar, pues nos menciona algunos versículos. La lección nos daba tres versículos de cómo podemos entender, cómo podemos darle gloria a Dios. Uno de ellos decía que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y el preservarlo y cuidarlo es obviamente darle gloria porque estoy dejando que ya admiramos que es el centro de nuestra vida Dios. Ahora él puede actuar por medio de nosotros y lograr que de nuestro cuerpo salgan cosas buenas. Otra de las cosas que mencionó también mi compañero es la parte de nuestros pensamientos, emociones y acciones porque el cuerpo, si dice el versículo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cuerpo no representa solamente la estructura física que tenemos, sino vemos que en el griego, por ejemplo, cuerpo significa somata, que es una colección de cosas que es mente, emociones y alma. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que con todo lo que somos, con todo lo que Dios nos ha dado, podemos glorificarlo. Y ahí entra el versículo que mencionaba nuestro compañero, todo lo que comáis o bebáis, hacerlo para la honra y gloria de Dios. Es todo, todo lo que constituye al hombre. Todo eso se le puede dar gloria a Dios. Así es, y me gusta mucho la idea en la que se muestra como al ser humano como un ser integral. No podemos solamente decir alabo a Dios, pues solamente con cantar. O con palabras, simplemente. Así es, sino somos seres integrales y como todas las áreas de nuestra vida deben dar gloria y honra a Dios. Y eso implica, sí, nuestra alimentación, nuestro cuerpo, nuestras acciones, nuestra manera de vivir en general. Tenemos que adorar a Dios con todo lo que somos, no solamente con una parte, sino sin reservas. Sí, yo quisiera invitarles a considerar un texto que está en Corintios, en 1 Corintios 9, donde Pablo en el versículo 16 dice, pues, si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciaré el evangelio. O sea, Pablo reconoce que nosotros, por nosotros mismos, no podemos glorificar a Dios. Como vemos, ustedes han muy bien expresado, ese glorificar a Dios no simplemente son palabras, son acciones de la vida, son acciones que exalten su gracia, su carácter. Y es interesante que Pablo reconoce que no se puede hacer, esto es algo que no está en la naturaleza de él. Porque dicen romanos que el hombre está destituido de la gloria de Dios. Entonces, ahí viene la idea de que Dios es el que tiene que proveer, a través de lo que presenta el evangelio, a través de su hijo, esa capacidad para que nosotros podamos glorificar el nombre de Dios, como ustedes bien han expresado, a través de nuestras acciones, en nuestros actos y nuestra vida, nuestra vida diaria. Y eso nos lleva al siguiente y final pensamiento de la lección, que es el aspecto de que al temer a Dios y darle gloria, vamos a ser vencedores. ¿Qué podrían ustedes agregar acerca de esta idea de ser vencedores en Cristo? Bueno, Cristo es la expresión clara de que si él pudo, en forma de humano, nosotros también podemos hacerlo. Es decir, él vivió tentaciones propias de Satanás indirectamente, y podemos darnos cuenta que si él dice, ya vencí el pecado, o sea, con la muerte de la cruz ya están ustedes, poder encontrarse nuevamente con Dios. Entonces vemos aquí esta clara de que si Dios es vencedor, no es por nosotros mismos, porque nosotros por nosotros mismos, nuestro pecado nos hace atender al mal, y nos hace nosotros mirar las cosas de abajo, las cosas del mundo. Pero en esa transformación diaria y el acercarnos más y saber que Cristo ya venció y que yo voy a ser vencedora, si dejo que él muere en mi vida y sea parte del centro de la vida y de ese temor que Dios declara para nosotros. Yo creo que no hay mayor representación del amor de Dios que esto. Dios ya peleó por nosotros, Dios ya hizo prácticamente todo por nosotros. Dios nos está diciendo, hijo, hija, aquí está la victoria. Y como incluso al final de toda la historia de la humanidad, Dios sigue diciendo y Dios sigue llamándonos. Y creo que lo mínimo que nosotros podemos hacer es aceptar eso. No hay otra cosa que nosotros podamos hacer. Aceptar el regalo, ese don que, como hemos visto nosotros, no tenemos fuerzas, nosotros no tenemos absolutamente nada de cómo ganar eso. Dios ya hizo todo. Ahora queda en nosotros aceptarlo y por amor ser obedientes. Es cierto. Tristemente en el mundo se ha colocado una venda a los ojos de muchas personas teniendo miedo de seguir el camino a Cristo, porque sabemos que es algo difícil en este mundo. Sin embargo, si vemos en Romanos 12, 1 y 2, nos dice que, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es difícil a veces de que cuando estamos conociendo apenas la palabra de Dios y acercándonos a Él para adorarlo, nos da miedo lo que vayan a decir otras personas, lo que vamos a perder en este mundo por seguir a Cristo, pero tenemos que recordar que al fin y al cabo las cosas de este mundo no van a ser eternas, van a terminar, se pueden perder en cualquier momento, pero las cosas celestiales son seguras, son promesas de Dios hacia nosotros y que tenemos que confiar en eso y saber que en la siguiente vida, cuando Cristo venga, vamos a tener una paz y una seguridad que nada nos puede ofrecer en este mundo. Gracias. Y yo quisiera que en una frase corta cada uno resuma qué lección y qué compartiría usted con otras personas de este mensaje de temer a Dios y darle gloria. Bueno, en primer lugar es porque Él me amó, yo le respondo con admiración y reverencia. Yo veo en la lección una enseñanza de un crecimiento integral y congruente en nuestra vida. Yo lo resumiría como Dios ya ganó la victoria y me la adjudica a mí. Gracias y gracias amigos por acompañarnos en este programa. Esperamos que este estudio le haya motivado, inspirado a cada uno de ustedes en su vida personal. Gracias.